Anterior pareja. Sí. Me acompañó, le dije a Formal y me dice, Ana, es verdad porque esa persona vive en mi misma calle y yo lo veía cuando venía a buscar, diciéndome esto, que no me quería, que me deseaba lo mejor para mí y para mi hija. Y que ojalá que encontrara un hombre que me quisiera de verdad. Bueno, pues, público, ya se puede sospechar que no hay... Un poquillo fuerte. Lo que pasa es que como hace tanto tiempo, Juan y yo, las cosas malas, pues... Pues no, no, está claro, está claro. Pero tener preparada a Rafael Acarra, que ahora vuelve a tocar, ¿vale? Lo digo arriba porque aquí no lo teníamos y siempre queso tenemos que ponerlo, compañeros. Se separan y le llegan de nuevo los rumores. Públicos. Parece ser que con la misma mujer, que residía relativamente cerca, de manera que esta señora ya optó después de haberlo intentado, tenía nueve meses su hija, 20 años tenías tú, una cría. Una cría. Lo intentaron, ya lo ha dicho ella, fuerza de verse y, en fin, y porque realmente seguramente se querían, pero no terminaba de cuajar la cosa. Ocho meses que le llevaron a la conclusión de que había que romper definitivamente. Cada uno ya por su camino y ya está. Y después cuando pasó yo esto, vi a una prima mía y me comentó, ya ella sí me dio con seguridad, porque yo le comenté lo que me dijeron los familiares. Y me dice, Ana, es verdad porque esa persona vive en mi misma calle y yo lo veía cuando venía a buscarla. No quiso irse al pueblo de él, cree que es mejor, tanto para ella como para su hija, incluso para él, porque no hubiese sido nada agradable. Su madre se volcó en el cuidado de su hija. Tu madre ha hecho un cablo muy grande porque prácticamente junto con tu padre han sido... Sí, ellos dos han sido mis padres, que me han criado mi hija. Bueno. Tres años después de separarte empiezas a salir con un muchacho soltero. Sí, soltero, muy buena gente, trabajador, estupendo, nos llevamos muy bien. ¿No le importaba que tuvieras una hija? No, 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 no le importó que yo tuviera una hija, ni nada. Empezasteis a salir. Sí, pero nunca nos juntamos. En su casa y yo la mía. Yo iba a su casa, a la casa de sus padres, venía a la mía durante así tres años. Le dije, para formalizar ya la pareja ya más, para convivir y eso, pero él no puso interés. Y ya yo, digo, mira, ya yo estaba harta también. Y mira qué raro que un hombre no ponga interés en formalizar la relación, ¿eh? Eso es, ¿qué te voy a decir? ¿De cada mil uno y de cien ninguno o cómo era aquello? ¿Verdad? Porque los hombres están todo el día, venga, en serio, vamos a casarnos, vamos a ser novios, vamos a formar... Porque tenemos esa forma de ser, ¿sí o no? Pero, yo qué sé, en este momento no fue las cosas como... Que no hubo otro motivo nada más que lo que ella considera una falta de interés por darle a un proyecto de futuro. Como ella no ve las cosas claras, decides de nuevo acabar con la relación. Sí. Al poco tiempo, al año. Pues conocí a otra persona. Pero qué casualidad que esa persona era el hermano de la cuñada de mi ex. Vamos a... Vamos, paramos aquí. El hermano de la cuñada de tu ex, ¿qué te toca? ¿Cómo que nada? Como tú te dejes, te toca entera, vamos. ¿Cómo que nada? Tú deja al cuñado suelto y verás. A ver, el hermano de la cuñada de tu anterior pareja. Bueno, entonces no hay familiaridad ahí, ninguna, ¿no? Nada. Sería prima cuarta. ¿No? ¿Eva? ¿No? Pues no sé, me extraña. Si Eva que lo sabe todo y que mañana tiene ahí el regalo de Reyes colgando. No, son concuñaos. ¡Concuñaos! No, son eso, son concuñaos. Claro. Tú te has quitado de en medio esta pregunta, pero así al tonto. No, es que así. ¿Sí o no? ¿La cuñada del hermano de tu pareja? Era. No, la cuñada del hermano de tu pareja no era. ¿Cómo que no? Era el hermano de la cuñada. ¿El hermano? Bueno, no sé, es igual. El concuñao de la pareja, pero tuyo no es nada. No, mío nada. ¿Tuyo nada? Mío los Reyes mañana, pero eso no. ¿Con los míos? Con los tuyos. Vale. Bueno, era un hombre que estaba...